El show del fútbol Hoy jueves se hizo la luz en el show Hoy está En el show del fútbol Musiquita por favor señor Hoy con nosotros Estefany Valenzuela ¡Despila en el show del fútbol! ¡Hola chicos! ¿Cómo estás? Es más, acá está mi pauta ¡Hola Estefany! ¿Cómo estás? ¿Qué te hemos parado hoy Estefany? Hoy día ya vimos la TV Dinamito Así que se viene la historia de los clásicos Parte 3 Bueno, entonces si soy invitada puedo desfilar Y no me van a apagar las luces ¡Ah! Flaca, Flaca, hoy invitada Rocío Gómez la nena ¡Ah! La nena por favor ¡Al fin no me apagan las luces! ¡Como invitada no! ¡Ah no! ¿A ti no es par? ¡No! 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 ¡Este último no lo puedo permitir! Flaca, hoy ya estás invitada ¿Qué tal? ¿Cómo va el tema este de los nuevos proyectos? La verdad que estoy muy ilusionada Estoy muy contenta, Tanque, gracias por la invitación Le agradezco a vos Estefany También muchas gracias por la invitación Y bueno, vamos a disfrutar esta noche espectacular Ahora, Estefany, ¿es verdad que has venido con tu serrucho? ¿Tú sabes? Hace tiempo que yo ya estaba ahí Cavando, cavando Y miren, por fin voy Estoy con mi pauta Yo también tengo acá Yo sabía que se lo ibas a bajar en algún momento Sí, pero tranquila, nena Yo te voy a invitar bien seguido al programa Ahora, me han contado que te has preparado bien A conciencia con el tema este del clásico Por supuesto Ahora, a mí me contaron Tú nos contaste cuando viste el programa Que eras hinchas universitarios de aquí Así es Y ahora, ¿cómo vas a hacer? Simpatiza por otro club Bueno, la verdad Creo que me quedo con el Melgar de la equipa O sea, ahora O sea, no, no, no Lo más importante es que ahora te vas a jugar tu clásico ¡Claro! ¡Bien! Me parece que ahora estoy más comprometida con lo que es el fútbol Con el show del fútbol, pues Involucrada con el fútbol Claro, tengo que aprender más cada día, saber Comprometida con el trabajo, tú sabes O sea, te están enseñando O sea, tú tengo que leer, tú sabes, hermano Ahí, googleando todo Un poquito Estás marcando Estás marcando ¿Ves? A bailar, bailar Estefany no me va a ir a ser hermano ¿Ah? Mira, a ver ¿Qué te parece? Yo diría que baila Estefany Félix Uno baila este, pues la gente del Twitter siempre lo pide Oye, y Pisa Estefany Ah, bueno Espera, espera Voy a preguntarle Ha bajado Ha bajado Félix Voy a preguntarle a Félix Recuerda que tenemos entradas para este domingo Que se va, que se va es que lo está probando Que se va es que lo está Las entradas, las entradas, por favor No se puede olvidar Dale, por favor Dale las entradas Ah, bueno, bueno Que también las entradas Genia, yo te voy a permitir ¿No puedo creer, por favor? Tenemos entradas Tenemos entradas Para el partido Entre Alianza Lima Y León de Huánuco Que se juega el domingo Tres con treinta de la tarde Va por América Televisión Así como el partido de los Caimanes con San Martín Que también va por América el día sábado ¿A qué partido vas a ir, Estefany, el domingo? No, de todas maneras Al de Alianza Tiene que ver Es una sobrina Es una previa Puedes regalarle La previa Puedes regalarles entradas También por Twitter ¿Vas a regalar entradas? ¿Quieren? Vamos, a la gente de Twitter Que nos escribe inmediatamente El show del fútbol Tiene que escribir Arroba sf Guión bajo americatv Por el hashtag Yo quiero mi entrada Es el hashtag Presenta, por favor Presenta el Por favor Yo quiero mi entrada Es el hashtag Para que se queden con las entradas Presenta el video de los clásicos, Estefany ¿Me pueden dejar contar? Tranquilo, no te preocupes A las nenas Nomás la teníamos que serruchar ¿Tú te puedes quedar conmigo? No sé que me quieres Vamos a ver Lo mejor de los clásicos La tercera parte Preparada por la producción Hoy estamos con Estefany Valenzuela En el show Y por supuesto Con la nena Rocío Gómez Que ya tiene que parar de llorar Consuérala, por favor Estefany, consuérala, por favor Dile que Que no lo hiciste de mala onda Estamos en suelo Estamos en suelo Mira, si tú tienes Nos vemos tan bonitas Vamos a ver Lo mejor de los clásicos Esto de la época de Brie Y de Antenor Partido De 1983 Ni habían nacido Clásico jugado en el estadio de Matute Ahí está el ataque de Alianza Lima Ojo que En Poco más de 10 días Menos de 10 días Se juega Una nueva edición Del clásico De los clásicos Del fútbol Peruano A tener en cuenta A tener en cuenta Que esta Esta jornada Se va a jugar el partido Entre ¿Vamos a hacer el baile de Cerrucho ahora? Entre Universitario Melgar Melgar Universitario Mejor dicho También se juega La Alianza León de Huánuco Pero después de esta fecha Se jugará El clásico De los clásicos Del fútbol Peruano Mientras acá La nena con Stephanie Siguen haciendo De azul Este es el gol De La Rosa Eugenio La Rosa Para Alianza Lima En un partido clásico De 1984 El Diablo Drago Para Universitario de Deportes El Diablo Jaime Drago Que vino a jugar aquí Sí, vino a jugar Fútbol de Show Sí El Diablo Drago Número 10 De Universitario de Deportes El Tío de La Nena Claro Somos primos Más mía Ah, siguen con la música El Cerrucho Sí, sí Porque Se nos está llenando el set, ¿no? Eso es importantísimo No hay baile de Cerrucho Sí, el Cerrucho Importantísimo Estamos diciéndole pasitos Y todo Gol del Potrío Luis Escobar Para ese partido En el que Alianza Venció 5 a 1 A Universitario de Deportes Aquel equipo de Alianza Lima Que lamentablemente Cayó en el Fokker Jugó este clásico Y le ganaron 5 a 1 A Universitario de Deportes Aquella vez En el Estadio de Matute Veíamos la celebración De Susoni ahí Ese equipo Gran equipo de Alianza Lima ¿Hay un pañuelo Para secarme las lágrimas, por favor? Que tenía figuras Como Pacho Bustamante Como el Potrío Escobar Este es un clásico Empatado a 2 Ese es el clásico En el que anotamos Pero se lo llevaron Igual, ya saben Dentro de poco Se viene el clásico De los clásicos Del fútbol peruano Hoy está con nosotros Estefani Valenzuela Rocío Gómez Y llegó Mayra Goñi Que viene sin cerrucho Llegó Mayra Goñi ¿Va a desfilar? Va a desfilar Mayra, gracias por venir Gracias a ustedes por la invitación ¿Qué tal la actuación? ¿Cómo van los proyectos? Bueno, recién se... Vimos a la película Acaban de sacar cartelera Perro Guardián Ha sido todo un éxito Y ahorita estoy en una obra Que se llama Casting Que todos están invitados a verlo Todos los viernes en el Teatro Mucha Graña Y gracias a C.P.Ban Nuestros oficiadores Y a Mímate Esa es la obra Casting En la que está Leslie Stubart Leslie Stubart Diana Sánchez Max Cayo Hay muchos actores El cubano Y hay muchos chicos guapos Chicas no se pueden perder Tienen que ir a ver la obra Tienen que ir a ver Sí, que van a dejar entradas Hermana Ahora Yo tengo unas entradas Para el partido Y tú me das unas para el... Ah, ya Ah, no Ah, ella tiene entradas Para el fútbol Ya está Ahora, pero te van a dejar Ir a ver la obra o no? Obviamente Me han dicho Ahora Me han dicho Que te respeta Me han dicho que te tienen Porque me han dicho Que te tienen así Derechita Me han dicho que te tienen ¿En qué equipo eres tú? Me han contado Estoy dudando, hermana Mejor ni me pregunto Ella dijo Mira, ella dijo que era de la U Después Se quiso acomodar Con que era de Melgar Pero vas a ser en Real Madrid, hermano Y ahora va a ir a... Y ahora va a ir a Matute Y ahora va a ir a Matute Vamos a ver La previa La previa Vamos a ver la previa Vamos a ver la previa mejor No hay que ponerle problemas Vamos a ver la previa En el show del fútbol Llega gracias a Cristal Hincha número uno De nuestra pasión Esta es una obra De mi amigo El mono Él me dijo Habla nada más Yo me encargo del resto Y yo como su compañero Le creo Me dijo Te reproduciré Esta es la segunda vez Que aparecemos en cámara Directamente del estadio de Matute Listos para la previa De lo que será Alianza Lima Versus León de Huánuco El momento romántico Acá en el estadio de Matute Mi amigo me ha dicho Que está arrepentido De todos sus pecados La ha recontrafregado Con su mujer Y quiere pedirle disculpas Ya Yo te pido Pamela Que me perdones Por todo lo malo Aguanta, aguanta, aguanta ¿Cómo se llama? Pamela Este, Alan ¿Qué cosa le has hecho a Pamela? ¿Qué daño le has hecho A esa pobre mujer? No, ha habido en nuestra relación Mentiras ¿Tuyas? Mías Mal humor ¿Tuyo también? Mío, todos mis errores Yo quiero que haya referido De todos los errores ¿Por qué quieres seguir con ella? Claro, quiero regresar con ella Hay discusiones A pesar de los golpes Que le has metido ¿Cuál golpe? No, nunca le he tocado Ah, ok ¿Tú conoces alguna mentira Significante monos De esas que tú dices ¿Se cansa? Acá me lo están diciendo, eh No, como que todo el mundo miente Yo no sé Yo tengo algunos amigos ¿Cómo dice el chico? Todo el mundo miente Yo te voy a decir una cosa Yo tengo amigos arqueros Que no mienten Muy buenos amigos arqueros míos Que no mienten Ah, ok Tengo buenos amigos arqueros Que no mienten ¿Sus todos mis amigos mienten? Varios Ah, a propósito Aprovecho para mandarle un abrazo Aprovecho para mandarle un abrazo A la gente de la Universidad Vallejo Y a Salomón Littman Por supuesto Que tuvo un partidazo ayer En la pacificación de Vallejo Un abrazo para Juyo Littman Que es uno de los arqueros Que no miente, por ejemplo Imagínate si queda Alanuz Y Vallejo ¿Qué piensas nos hacemos acá? Ojalá 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 Así no puedo vivir aquí en el Perú Trae su ropa la Policía Nacional de Perú Hay que tener buen brazo Así es, así es Pero todo con amor Y amor a la institución Y a la música Puede ser la risita de mi amigo Yo me imagino que ya te habrá pedido matrimonio Pero no Está que se demora todavía Ah, está que se demora O sea, está que te cae Ah, también con presión Aprovecha la oportunidad Ahorita frente a cámara Tiene que lo esperas máximo dos semanas Tienes plazo dos semanas Tiene plazo dos semanas Tiene plazo dos semanas Sí Mucha presión Me estás poniendo en tu vida Tiene presión Me queda pedir un próximo Ay, un aplauso Pero eres colorado igual que Ibañez, ¿no? Sí, sí Todo bien Todo bien ¿Vos no eres peruano? No All right All right ¿De qué parte España? De Barcelona ¿Y qué haces acá? De Barcelona, tío Nada, a ver el... ¿Qué haces novio? A ver el... ¿Cómo juega en Perú al fútbol? Ah, un hincha en España de... Del Barça Igualito mi hermano Alianza Lima, Barcelona Igualito juega Ahora lo voy a ver ¿Vas a ver? Joder Pero lo que sí le vamos a ganar A lo de Barcelona Es en la barra El comando, el comando sur Es espectacular Seguro, ya lo he visto en acción Increíble, increíble Pregunta de Bocé, ¿no? De la conferencia mía, Bocé ¿Te acuerdas o no? ¿Has probado el ceviche Y el pisco sour? Sí, lo he probado A mí me dijeron Que el pisco era de Chile Y ahí me dijeron A la barra Papá, ¿qué les querían Me invitar a este programa? ¡No! Ya me sacas Me voy a invitar No, flaca, no Flaca, flaca Espérate, flaca Flaca, te queremos Flaca Flaca, me voy a vengar Flaca, me voy a vengar Tienes ojos Para decirle no A la voz del pueblo Blanquiazul Joanita Que salte Que salte Ya, ahí vamos Es que vengar es de ella Amigo de mí ¡A mí, ya te quiero! Tú te vas a mandar con chistes Yo me mando con chistes Ya, pero primero Le damos la bienvenida A Tenchugás Había una discusión Del hombre y la mujer Y la mujer le dice al hombre Amor, ¿te gusta mi disfraz? El hombre le dice Sí, te ves bonita de baja Amor, pero me disfracé El alma está ¡Es buenísimo! Imágenes del partido Entre León de Huánuco Y Alianza Lima Este partido jugado En Huánuco Y en el que venció El León Con gol de Tomácevic Se verán las caras Otra vez en Matute El domingo 3 con 30 de la tarde